El es Harold Sequeira Gracias, gracias por estar con nosotros Muchas gracias Sequeira viene de muy lejos, viene de la India ¿Nació usted en la India? Sí, nací en India, en el sur de India, en Mangalore ¿Y cómo es Mangalore? Cuando salí de Mangalore tenía 200.000 habitantes Ahora es un millón y medio Es una ciudad inmensa De docentes, de estudios, de cultura, de iglesias, de religiones, de seminarios Yo soy católico Con un tío mío, era un teólogo muy importante, jesuita ¿Y cómo se llaman los católicos con el resto de la religión en la India? Hasta ahora ningún problema Este año había cierto fundamentalismo Había un poco de problema ¿La religión siempre es fundamentalista, cree usted? ¿La religión? Si la religión es fundamentalista No, no necesariamente, alguna sección pequeña Que está en el borde, los marginados psíquicamente ¿Y por qué el yoga en su vida? En mi vida Según leyendas en India, siempre que hacemos en el pasado sigue en esta vida Pero como soy católico no tenía estas creencias ¿Y entonces? ¿Qué curioso? Y fue empujado en esta dirección cuando tenía 30 años Porque llevaba mucho estrés en la vida Bombay es una ciudad muy estresante ¿Mucha gente? 16 millones pasados ¿Y mucha gente? Sí ¿Las ciudades no dan más? No, no, es un desastre ecológico Bombay ¿Y qué pasó? Y a los 30 de pronto El corazón y la cabeza pidieron auxilio No, no, no No era una cosa tan grande Hemos visto un periódico Había un anuncio Un curso de yoga for better living Yoga para una mejor vida Así un amigo me llevó ahí Hacemos un curso y quedé enganchado por el resto de mi vida Ese enganchado es sus años en España Sí, aquí no se usan Sí, sí, claro Pero lo escuché tan madrileño Sí Tan madrileño Entonces a partir de ese aviso y de esa educación El camino del yoga Sí, tenía varias carreras Pero quería ser abogado Pero he visto que mi dirección era así En esta dirección ¿Y qué encontró en el yoga? Paz Paz Armonía Tranquilidad Y viajes del mundo Claro, poco pasaporte Sí Usted se ocupa del yoga educacional ¿Qué es el yoga educacional? Para la educación necesitamos relajación Necesitamos concentración Autoconfianza Desarrollo personal Desarrollo de personalidad Hacia abajo ciertos conceptos Tenemos prácticas Para el desarrollo del hombre En todos los niveles Desde un chico de 7 años Hasta un universitario de 25 Es cierto Y a partir del yoga educacional ¿Por dónde pasará la potencia De esta disciplina? Para que uno pueda Ser un mejor estudiante Por ejemplo ¿Puede reformar la pregunta? Sí, claro Por supuesto Si yo practico yoga ¿De qué manera puedo ser Un mejor estudiante? Primero La concentración se aumenta La concentración Se aumenta a través de prácticas La atención se aumenta Y estudias mucho más rápidamente ¿Ah, sí? Sí, claro Rápidamente ¿La mente está despejada? Sí, mucho más despejada Así es una postura Para empezar Yoga educación No consiste en muchas asanas Etcétera Es coger una postura cómoda Centrarse mismo Estudiar Sacar apuntes Puntos importantes Sacar una definición De tu tema Hacer un resumen Próximo De volver a hacerlo en breve Guardar todo aquí La mente es muy potente Puede hacer La mente es muy potente Sí Yo presté atención Mientras iban los títulos del programa ¿De qué manera usted se estaba concentrando En este momento? Para estar más relajado Para estar más relajado Para estar más receptivo Para las respuestas que salen del corazón La respuesta siempre tiene que salir del corazón ¿No? A veces hay una batalla Entre el cerebro y el corazón ¿Quién ganará? Lo que hacemos es bajar la mente Es una parte Como conocen aquí en Occidente Pero otra está aquí Conectamos con aquí Con una mantra Si de ahí salen cosas más normales Más naturales Sin ridobles Sin juegos Y nada Directo Sin cero Porque el hombre maquilla demasiado ¿No? Le pone un maquillaje y un disfraz Piensa que hay que decir grandes cosas Para llamar la atención Grandilocuentes Sí Y las cosas que salen del corazón Son muy simples Y muy directas Y más directas Sí Saben exactamente dónde van Sí El ego funciona más de aquí El hombre occidental siempre habla de aquí El oriente habla de aquí Porque la parte más alta de la chitta O el complejo de personalidad Como explica Patanjali Funciona de aquí Hoy una amiga me decía Porque en estos días Hemos hecho un viaje importante Para trabajar para zona infinita Lejos de aquí Donde está la montaña, el mar Y me decía Porque cada uno de los integrantes del equipo Algo le pasó Algo le pasó Bioenergéticamente Y en ese desequilibrio O en ese desorden Mucho paisaje Mucha ciudad Y todo con la velocidad que da el avión Y de pronto No tenemos referencias Y me decía En la ciudad Muchos egos La suma de egos ¿Puede ser eso? Muchas luchas Muchos conflictos Muchos conflictos Porque no hay aire puro No hay naturaleza El hombre sienta alienado Como decía Tagore El hombre En el muchedumbre Sufre Está alienado Sí Pero el Señor está solo Pero no está solo Uno lo sabe traducir en castellano bien Está muy claro Sí Pero el hombre El Señor está solo Pero no tiene soledad Y el hombre de todos los días ¿Cuándo se convierte En Señor? Entre comillas Yoga dice Una parte de nosotros Es divina Pero latente La otra parte es cósmica Con todos sus evolutivos Así Si podemos llamarle Conectar con él No en el sentido religioso Pero en el sentido espiritual Está ahí ¿Cuál será la parte de la divinidad Que tienen los seres humanos? Su alma Su alma Sí No podemos ver Ni tocar Porque está en el fondo Es Funciona como un testigo En sánscrito Llamamos drashta El que ve todo Como La mente es como Lente de un proyector Se proyecta en las imágenes Pero sin la luz ¿Qué ves? Nada Es maravilloso Lo que acabas de decir Sí Entonces el alma Es un proyector Que se refleja Sí Pero tengo que tener la luz La alma es la luz Hay que tener un proyector Que es la mente Te crea la imagen Los dos lo necesitamos Pero sin la luz La mente es nada Es una cosa muerta ¿Y quién me encenderá la luz? Tú mismo Yo mismo Claro Hay que quitar los polvos encima La suciedad Los condicionamientos Los que nos sirven Sí Hay que ir meditando Y la alma misma Se te demarca el paso En este mundo occidente Donde los valores Están todos cambiados Donde se piensa Que lo material Es más importante Que lo espiritual ¿Cómo se puede dar vuelta a eso? Porque alguien dice Bueno, entonces tiro mi auto Mi departamento Mi ropa No, no es así No, tampoco es necesidad Los objetos necesitamos Mientras vivimos Pero no hay que apegar con eso Pero yo puedo necesitar Esa copa Para tomar agua Sí Pero dos copas No las necesito Porque el agua La contengo en una sola copa Porque hay inseguridad Si buscan Segundo Mejor marca Mejor nombre Mejor título Mejor Si vienen amigos ¿Por qué no vamos a poner la vitrina? La codicia Es cierto La codicia va aumentando Es cierto Una joya no Un anillo no Diez anillos No Es como la enfermedad Que tiene Enfermedad mental Imelda Marcos Cuando llegó Dos mil setecientos zapatos Es una enfermedad mental Totalmente Totalmente Hay dos mil setecientos zapatos Algo le pasa en la cabeza Sí, está mal Y Chauchesco En Rumania Chauchesco Así terminó Sí Fusilado contra un paredón Cuando pasa una frontera Úsale Tienes objetos Úsale Pero Cuando pasas Y se pones doble Triple Esta enfermedad Después me va a explicar Después que vengamos De un corte De qué manera uno Puede acumular En vez de Bienes materiales Bondades del corazón Vale Cuando regresemos Estamos aquí con el licenciado Harold Sequeira De la India Hace un ratito He llegado a la Argentina Le preguntaba sobre Los bienes del espíritu ¿Uno debe acumularlos O generosamente También cederlos? ¿Del espíritu O de la materia? No, no De la materia ya vimos Los miles de zapatos Ya está ¿Puedo tener dos mil bondades? ¿Qué tengo que hacer Con el espíritu? El espíritu Hay que Si tiene contacto con él Y hay almas preparados Para recibirlo Hay que comunicar Esta idea ¿Y cómo sé Si el alma está preparada? Si ve Enseguida te ves Si te preguntan Tiene este brillo En el ojo Si en el alma Se está abriendo Se abre una ventana Hacia ti Usted sabe que es una pregunta Que nos hacemos Aquellos que hacemos Medios electrónicos De comunicación Yo en estos momentos Estoy muy atento A este diálogo Pero también estoy muy atento A el hombre y la mujer Que está del otro lado De la cámara Tratando de imaginar Su interés Por sus respuestas ¿Cómo puedo yo Intuir Presentir El interés De quien está Del otro lado? Cada uno Se busca su alma En varias formas O si no En la vigilia En el sueño En dormir Está activo el alma Los yoguis dicen Cada día Unos momentos Unos minutos El alma está presente Cuando baja Las ondas cerebrales El cerebro está muy quieto En estos pocos minutos En la madrugada Te comunica contigo Pero como está muy muy sutil El hombre Apenas Escucha Si uno está atento Los místicos están atentos En estos momentos Toman contacto Con su alma Está lleno de energía Los proyectos Hechos en esta dirección Si cuando escuchan Si notan Si hacen este trabajo Sale muy bien Y cada uno Tenemos este contacto ¿Qué es la medicina Ayurveda? Ayurveda es una ciencia gemela Con yoga A ver Sale de los Tenemos cuatro vedas Eran Gimnos Místicos Pero De uno de ellos Salió una rama De medicina Había ocho departamentos El primero es la terapia Y yoga estaba interesado en esto El resto es como tratamiento De todo tipo de enfermedades Y con su propia farmacopía Y con su cirugía Y todo esto ¿El organismo humano Tiene bases de Ayurveda? Si, claro Si, claro Son tres Ellos hablan de tres humores Tres humores Guata El aire o energía Pitta O el metabolismo Que da el calor Y kafa Termina en mucosidad La parte mucosa En el cuerpo Todo lo que tiene Está conectado Con los órganos interiores Y cómo los tres funcionan Cuando uno en exceso Produce enfermedades Por ejemplo Pitta Se nota más en el bilis Cuando el bilis se aumenta El hombre se queda envenenado Claro Entonces el ayurvédico Aparte de varios test que hacen Uno hace del pulso Y enseguida se nota Tres Toca tres pulsos aquí Guata Pitta Y kafa Por ejemplo Antes de venir aquí Estuve entrevistando Una señora Médico muy importante De Ayurveda Ella me tomó el pulso Dice En tres días Tú vas a tener Como ganas de vomitar Náusea Un poco dolor En el corazón Y cuidado Pensé Era un poco anecdótico Día cuatro Estuve en casa Empecé a sentir calor Sudor Tire en el suelo Dolor en el corazón Digo ¿Qué está pasando? Mi mujer estaba preocupada Casi cambió un infarto Pero era exceso de pitta O de bilis Y próximo de ahí Hice una lavada Forma de ayurveda Limpieza Y si todo el bilis salió Estaba bien El pulso volvió normal Entonces ayurveda Es preventivo Una parte Con varias limpiezas Los órganos interiores Para mantener Como dice en la medicina El estado de homeostasis Homeostasis Significa El equilibrio Entre los humores Y hormonas Los griegos Los griegos Estudiaron ayurveda en India Y pusieron otro más humor Como es de sangre Me he quedado en silencio Posando su mano Por algunos tránsitos Orgálicos Cuando usted Empezamos el diálogo Respiraba Y se Con el dedo índice Respiraba con un solo canal ¿Por qué? Para bajar las ondas cerebrales Para usar la otra hemisfera En la izquierda Si es de cálculos De nombres De palabras De ideas Pero el derecho Es más expansivo Se baja enseguida Las ondas cerebrales Baja enseguida Al alfa Y más bajo ¿Y para qué sirve? Para estar mucho más atento A qué dices Para sacar respuestas ¿Es un ejercicio de concentración? ¿O como un gesto Como bien me acaban de enseñar? ¿Es un gesto? No, es un ejercicio ¿Un ejercicio? Ejercicio de concentración Para bajar las ondas cerebrales Porque yo noto ahora Qué ondas tengo dentro ¿Y en qué consiste? ¿Simplemente En respirar con un solo canal? Cuando estás muy activo El derecho La fosa derecha Tiene más calor Este lleva calor Este es más frío ¿Entonces? La izquierda también se representa La mujer El femenino Ajá Y respirando de aquí En la parte derecha del cerebro Es más activo La izquierda queda quieto El ego queda quieto El miedo queda quieto La aprehensión queda quieto Tú estás en expansión Y cada vez va bajando más dentro Más dentro Las ondas Estoy notando ¿Y cuánto tiempo tengo que Hacer ese ejercicio? ¿Cuánto tiempo? Si estás muy atento Uno o dos minutos Y ya está ¿Le puedo pedir Que nos demuestre algún ejercicio? Y que me explique antes De qué se va a tratar Hay una práctica Se llama Yoni Mudra Yoni es para volver al seno De la madre Para estar muy quieto Hay ocho pasos en yoga Yama, niyama es psicología Transpersonal Tercero es asanas Cuatro es pranayama Regular la energía Que es así ahí Quinto es pratejara Volver hacia adentro Para cambiar En ondas Sexto es una concentración Mente unidireccional Séptimo Continuación de este Para entrar en meditación Cuando Ves todo proceso Como un testigo El octavo es Entrar en trance Entonces el quinto paso De yoga Reúne los primeros cuatro Entonces voy a Demonstrarlo Si quieres ¿Cómo no? Entonces Para que sepan De qué se tratan Nuestros amigos ¿De qué se va a tratar? De práctica Se llama Yoni Mudra ¿Y consiste en? En Cerrar los cinco sentidos Controlar un poco La respiración Y va más dentro Para relajar Para eliminar el estrés Para aumentar la concentración Y para tener un sentido de bienestar ¿En qué consistiría? Y voy a poner de rodillas De rodillas Para tener una postura estable Y tapar Simbólicamente los sentidos El oído El ojo La nariz La boca Y los labios Ajá Los dos lados Y regular todos los procesos internos Por favor Los labios Voces Sonido El ojo El ojo El ojo La boca Gracias. ¿Cuándo tengo que hacerla? ¿Cuándo recién me despierto? ¿Antes de irme a dormir? ¿Cuándo sería el momento ideal del día? ¿En medio de mi trabajo? Por la mañana, antes de ir a trabajar, puede ser importante porque te coloca tu mente en un sitio donde las cosas no te afectan tanto y puedes estar mucho más relajado. ¿Qué significará tener buena salud? Una persona llena de vitalidad, una mente tranquila, una persona bondadosa, creativa, una persona concentrada. Alguien seguramente se estará preguntando en su casa, yo soy una buena persona, trabajo, quiero a mis hijos, cumplo con las obligaciones sociales, pero tengo conflictos con mi trabajo, el dinero no me alcanza, a lo mejor no me llevo bien con la persona que me acompaña en la vida. ¿Qué le puede sugerir a usted? Empezar a hacer yoga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es la mejor forma de autocuidarse, para inmunizarse contra todas las cosas que pasan en la vida y para aceptar todos los desafíos. ¿Cuál es el desafío más grande que usted tuvo en su vida? Para superar mi ira. Porque según Ayurveda yo soy pitta, de carácter pitta, fuego. Fuego. Sí. Entonces el fuego sale de los ojos. ¿Y entonces? Hasta de los ojos. ¿Y entonces? Para dominar. El autodomínio es más difícil que cualquier otra cosa. ¿Usted era un hombre con mucha ira? Contenido. Contenido. Y eso le hacía mucho daño. Sí. Porque en esta tarea, profesión, el momento que se sale el ira se quema a la gente. Claro. Porque están mucho más frágiles en ese momento. Porque el que va a usted está mucho más frágil. Claro. Entonces repercute mucho más. ¿Cómo es esto de las vidas anteriores? El alma es infinita. ¿El alma es infinita? Sin límites. Ubiquito. Está en todos los sitios. Indivisible. Testigo. Eterno. Conciencia pura. Entonces él usa, él coge este cuerpo, se crea este cuerpo. Entra en una familia donde puede desarrollar su trabajo. Elige la largura de su vida, cuántos años vas a vivir, el tipo de experiencia que vas a tomar. Antemano. Y así, como cambiamos nuestra ropa, el alma cambia el cuerpo. Muchas gracias, Harold. Lo mejor para usted. Gracias. Gracias.